Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a compartir como yo a mi manera hago la ensalada perfecta, bueno pues para empezar necesitamos una base, la base puede ser espinacas o lechuga, si en tu país esta esta opción puede ser col o este tipo de otro de lechuga, puede ser berros, la base siempre debe de ser verde, después siguen los vegetales, los vegetales puede ser brócoli, puede ser pepino, el aguacate es un fruto pero también lo puedes poner entre los vegetales verdes, luego le seguimos con el color, el color puede ser jitomate, morroncito, zanahoria y la proteína, en la proteína una opción puede ser ya sea pollo, atún, si tu no comes nada de carnes puedes bien comer proteína vegetal, como puede ser lentejas, frijoles, garbanzos y luego va algo crocante o crujiente, pueden ser algunas semillitas como pipián, semillas de girasol, ajonjolí, cacahuate, almendras, crocones o pancitos así crujientes y le puedes añadir como un extra encima, le puedes poner aceitunas, quesito y luego hasta el último ya va el aderezo, el aderezo se lo puedes hacer, ya sea que escojas como algo ácido, jugo de naranja, jugo de limón, vinagre balsámico, algún vinagre ahora si tu lo sientes muy acidito puedes rebajar la acidez, si estas como a dieta puedes usar stevia y si no puedes usar miel, como condimentos puedes usar pimienta molida, comino molido, cualquiera de las dos, sal y también puedes este, también puedes hacer un aderezo con mostaza, con limón, con miel, tu haces tu aderezo como tu quieras, pero siempre busca que sea lo mas saludable posible, pues bueno yo de base voy a escoger espinacas, ya todo esta desinfectado, todo lo que esta aquí esta desinfectado y mis manos estan limpias, entonces escogemos la base, esta también igual lo pueden hacer en rebanaditas, yo lo voy a poner asi entera, y despues el vegetal verde, voy a escoger pepinos, lo que es este, la base, pueden poner la cantidad que quieran, esto es bien saludable que coman vegetales verdes, y luego ponemos el color, de color voy a poner jitomate, hay personas que les cae pesado el jitomate con el pepino, entonces vayan conociendo su cuerpo, a mi la verdad no, a nadie de nosotros, y el morroncito amarillo, esto va a ser como color, de proteína escogimos el pollo, y guardamos el atún, para otra ensalada, vamos a escoger pollito, la proteína es importante, porque si tu no le pones proteína, vas a tener hambre, por eso muchas personas dicen, ay este una ensalada no llena, porque no pones proteína, si tu no comes carne como te mencionaba, puedes poner alguna albuminosa, como lo es lenteja, frijol, garbanzo y asi, yo le voy a poner estas dos proteínas, voy a poner poquito nada mas, y luego de crocante igual le voy a poner de las tres, ajonjolí, semilla de girasol, semilla pipián, y unas aceitunas, ay las aceitunas ya me encantan, estas si se las voy a poner yo creo que todas, el aguacate lo voy a usar para ponerselo nada mas encima, tu puedes hacer tambien un aderezo con el, pero yo lo voy a hacer un aderezo basico, este lo voy a hacer con el jugo de tres limones, y lo voy a hacer con miel, para rebajarle la acidez, tambien nos gusta la mostaza, una cucharita de mostaza, y le revolvemos, puedes elegir entre ponerle pimienta molida o comino molido, yo elegí la pimienta molida, y nada mas le puse bien poquito, pero ya es a tu eleccion, igual yo uso sal de mar, pero la muelo, y nada mas le pongo bien poquito, si gustas ya hasta arriba le puedes poner algún aceite que tengas, yo tengo ahorita aceite de oliva, y bueno si chicos, asi es como queda mi ensalada perfecta, porque perfecta, porque lleva como minimo 7 ingredientes, es decir, esta balanceada, alguna sugerencia, alguna idea que me quieras comentar aqui abajito, por favor, dejamelo, y nos vemos en el proximo video, bye! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!